Estos viajes que estamos haciendo en este momento, tiene como objetivo principal llamar a la unidad de todos los socios. APA es la casa de los autores, en donde todos somos músicos y todos somos colegas, compañeros. Entonces no tiene mucho sentido realmente generar decisiones. Sí estamos abiertos para recibir sugerencias, porque lo que queremos es hacer mejor las cosas y que el socio de APA se pueda sentir respaldado. Lo más importante es la autoría. No solamente las letras se registran, sino que lo que realmente importa es que tengan audio, que suene, de modo a que también eso pueda ayudar a que ustedes mejoren en sus regalías, en los cobros cuatrimestrales que se hacen. Y que suenen en las radios. Por eso es que les pedimos que se acerquen a los chicos para poder regularizar eso, ver cómo están sus tocadas. Nuestro trabajo también como comisión directiva es salir a visitarles a los compañeros. San Juan Pablo, Mago de España, el del departamento de España, el de la calle, el de la calle, el de las artes. . Y no tiene ningún problema, pero no tiene ningún problema. Y a todos los que están preparando, según la autoría, el de la calle, el de la calle y el de la calle, se aplica el derecho de la calle. A recordar con mi santa aní Vengo el flor y locura de amores Lo he vivido siempre feliz